Y que pasará bienvenidos a un nuevo episodio de la Superliga Spectral Seguimos en el mes de enero, mes de mercado de traspasos Y mes de problemas, mes de problemas la verdad con el tema de las cesiones como ya sabéis Tenemos ahí los porteros pendientes de salir, de si no salir Mira, creo que nos vamos a dar de margen hasta el día 15 Vale, si antes del 15 de enero no haya llegado ninguna oferta de traspasos Empezaré a aceptar las cesiones Eso es justo después de este partido, vale Hoy vamos a enfrentarnos al AECA Atenas, Anderlecht, Shakhtar Donetsk, Los Ángeles y Friburgo Vale, estos 5 equipos Y ya está, es lo que hay Son 4 partidos de liga, el partido de la BSM Trophy contra el Shakhtar Que está en cuarta división, el Shakhtar no me suena haberlo enfrentado en esta tercera Y poco más, la verdad AECA Atenas en la parte baja de la tabla Friburgo en la parte baja de la tabla A priori parece un episodio que va a ser tranquilo Pero nunca sabes que te va a deparar este grandioso juego Vamos a enfrentarnos en casa a la ECA Atenas, equipo que está en descenso Equipo contra el que perdimos en la primera vuelta No van a hacer la gracia dos veces O al menos espero que no En la parte baja de la jugada, Vlazquez, Ford, Kouar, Si, Omerdo, Darán, Defensa Papella, mapea, un Shakhtar, Demir y Moro en el centro del campo Arriba, Mark Yu Un equipo bastante titular, la verdad Poco cambio Y vamos a agarrar a la Atenas, por favor, lo pido Que bien, papella con un Shakhtar Al medio, pero ha sido penalti Al medio, pero ha sido penalti Vale, pues... Me vale Me vale, pero muchísimo ¿Quién tira el penalti? No tengo ni idea ¿Quién está puesto para tirar el penalti? Está puesto Mark Yu 59 en penaltis Ostias Pero es que vamos muy flojos todos Que lo tiene Demir Que lo tiene Demir, que no es el delantero, pero tiene... Algo más Demir, mételo, ¿no? Pero Demir, ¿no? Así, para los amigos, no, un golito Va muy flojo, va muy flojo, va a tirar un palenca Qué ridículo que ha habido de hacer Qué bien, Mbappé Vamos a ver, Mbappé Lo va a tener, lo va a tener, lo va a tener Mbappé Venga, Mbappé, tú sí Venga Mbappé, tú sí, hijo Métela en la última, en la primera parte Después del ridículo que ha hecho Demir en el penalti Bueno, vamos al descansar ganando, la verdad Estaba haciendo un partido igualado sin mucha ocasión Eh... Pero ha marcado Mbappé en esta última jugada Ha podido hacerlo Demir Eh... Una jugada antes, en un penalti En el que ha hecho un ridículo histórico Tiene Ackman Ackman con espacio Le va a pegar La sacó el portero y esta va a ser la última Y vamos a ganar a la de Cagatenas Cosa lógica, cosa normal Cosa que no ocurrió en la primera vuelta Pues por... Pues yo qué sé, no sé por qué Victoria Y a seguir, la verdad Victoria y a seguir Buen partido Cero tiros De Cagatenas Bueno, pues con esta oferta que acabo de recibir Ya son... Eh... Ofertas O ya hemos recibido ofertas por los cinco porteros Vamos a aguantarles al partido de la Anderlecht Si llegado al partido de la Anderlecht No hay ninguna de traspaso Cederé a los cinco Bueno, hemos llegado ya al partido de la Anderlecht Y... Eh... Bueno Por Peter se han rechazado una de las ofertas Pero es que no paran de llegar Entonces es una tontería Eh... Aceptar a cualquiera de las otras Y esto lo voy a aceptar No es relevante a que equipos vayan No es relevante lo que hagan Lo relevante es que la próxima temporada Sacaremos dinero por ellos, ¿vale? 1.200 1.000.000 1.000.000 este más o menos 2.000.000 1.300.000 2.000.000 Lo importante es el dinero que vamos a obtener con ellos Pero parece que va a ser la próxima temporada y no ahora Siguiente partido será contra el Anderlecht Jugamos de visitantes Y hay pocos cambios Entra Lima como central Con Verezón tiene el lateral derecho Talón con el doble pivote Y el resto El once titular El mejor once posible para ganar Este partido Bola de papela para Niko Paz Gol Qué buena recuperación de Mark Yu Ojo que la va a tener, ¿eh? Sí, 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 sí Que bien aguanta, bien aguanta Y el cuerpeo Vámonos La tienes, la tienes Y es gol Y es gol de Mark Yu 0-2 Qué bien lo ha hecho Ibrahimovic El balón para papela Que con un toquecito Hace el tercero Se la come Gabriel López, ¿eh? Se la come esta por su palo Y tirándose al lado contrario Era tan fácil como Mantenerse en primer sitio Qué bien Mark Yu Con Niko Paz ¿Qué va a hacer el 1-4? Pues al descanso con 1-4 Estamos pegando Un repaso tremendo Al Anderlecht El equipo está jugando increíble Está siendo muy efectivo arriba No sé, vamos a hacerle más, ¿no? Papela Mark Yu Mark Yu Mark Yu Para hacer el quinto Papela con Mark Yu Mark Yu Para hacer el hat-trick 1-6 No sé si es su primer hat-trick Pero que lo celebre No me lo puedo creer Ha ido al suelo Para despejar, tío Ha pitado un penalti De Berzowski Que me parece bastante ridículo La verdad Ha ido al suelo Para despejar Sí Y se ha llevado por delante Al jugador Sí Ah, penalti Penalti Ha ido a despejar Y ha despejado al jugador Gol del Anderlecht Va a marcar de penalti En la última acción del partido Y va a acabar esto 2-6 Bueno, pues ha sido un gran partido Este gol último Me ha sobrado por completo Pero es una goleada increíble Vamos a ofreceros a el Xatar Donets En la BSM Trophy Si no me equivoco Son los octavos de final Y lo hacemos con bastantes suplentes Porque esto Y entre semana Y la prioridad es la liga Y esto deberíamos poder ganar Con este equipo Juan Blas que hace la portería En defensa Ford Le Cardinal Estrada Q-Arsi Cámara en mapele El gol de pivote Por delante a un SAC Moro Camacho En punta Gallagher Es un equipo de sobra Para ganar Es un equipo de sobra Para ganar a Xatar Y no hay más ¿Cómo se lo han comido, tío? ¿Cómo se lo han comido? Gol de Sudakó Marca al Xatar Recuerdo que es la última oportunidad Para ganar esta competición Venga, un SAC Venga, un SAC Empatamos el partido Vamos Buena bola para Gallagher Qué buena dejadita para Mbappé Vaya mano Pues marcó Gallagher Ahí está La última de la primera parte Si fuese el pase de un SAC Remontamos el gol inicial de Xatar Y con este 1-2 al descanso Bueno, la verdad que nos vamos Bastante mejor Bastante más cómodos Bastante más alegres Contentos Para hacer cada clasificación Sobre todo Vaya golazo Acaba de clavar Raúl Moro Así Está tranquilo Y ahora va a haber Balón para Gallagher En el punto de menal Y solo que recibe Y marca el cuarto Se ha acabado el partido Ganamos 1-4 En el SAC Empezaba raro el partido Pero hemos acabado goleando Y pasamos una ronda más En la BSM Trophy Joder, hay que ganar esta competición Esto parece una broma Ahora que he sacado Todos los porteros de la plantilla Me empiezan a llegar ofertas Ah, y al Letaliar Se lo quieren llevar libre Bueno, esto lo veremos Pero llega oferta por Gallagher Y llega oferta por Margui Sinceramente a mitad de temporada Me da muchísima pereza esto Pero, pero Muchísima, muchísima pereza Yo que sé Tiene que ser algo irrechazable Tiene que ser que me pague 10 millones por Margui Y por Gallagher Yo que sé 5 por lo menos No me lo van a pagar Pero es que a mitad de temporada No me gusta nada Mover el equipo Vamos a enfrentarnos A Los Ángeles Fútbol Club En casa Entra Lima en la defensa Con Berezovsky Pasando lateral derecho Tanlongo entra en el centro del campo Y el resto es el once Titular Básicamente los que han descansado antes Juegan ahora Partido de liga Que vamos a ir a ganar Debe ir con Nico Vaya mano Llorís Bola de tal longo Para Margui Que recibe en el área Solo se gira Y marca Vaya pasecito Vaya pasecito O ver que estaba por ahí De aventura No ha cortado el pase Bueno Que golazo acaba de meter Papela Y se la suda Ganamos al descanso 2 a 1 A Los Ángeles Tras una buena primera parte La verdad Hemos tenido un error en defensa Que nos ha costado un gol Pero estamos jugando Un buen partido Y esto Pinta bien Margui Que buena la dejada Para Papela Que en el punto de penalti Marca el 3 a 1 Doblete De Papela Y esto sentenciado Se ha acabado el partido Ganamos 3 a 1 A Los Ángeles Fútbol Club Y sumamos otra victoria más En liga Vale Tengo un problema Han mandado una oferta De precontrato Por Letelier Y todavía no puedo renovarlo Porque no sé En qué punto del mercado Lo renové Pero todavía no han pasado Esos 6 meses Necesarios Para volver a Negociar la renovación Entonces Tiene pinta De que nos vamos a comer La salida de Letelier Gratis Habría preferido Sacar dinero por él Pero Pues aquí lo tenemos ya Letelier que se va al Malmo Y se va libre Al final de la temporada Lo he dicho Me habría gustado Sacar dinero por él Pero No ha podido ser No tenía opción De renovarlo ahora Ojo porque hay oferta Por Rafael Camacho Y la verdad es que Camacho es suplente No tiene gran potencial Podría salir No me gusta que No me gustaría que saliese Ahora a mitad de temporada Me da pereza Porque Buscar un sustituto ahora No pega nada Pero bueno No sé Voy a negociarlo Y vamos a ver Cuanto ofrecen Partido contra el Friburgo Para cerrar el mes de enero El Friburgo es de los últimos Clasificados Y eso no quiere decir Absolutamente nada Probablemente Nos va a empatar Nos va a ganar Algo raro va a ocurrir Bueno La portería Gabriel López La defensa es la titular Con Forber Zauski O Atara Entra a cámara De doble pivote Junto con Papela Enmapea Adelante de su posición A media punta Moro a la derecha Ibrahimovic En izquierda Y Marguiú En punta de ataque Vamos al lío Friburgo Piratas del estrecho Vamos a ganar No vayamos a ligarla Por favor El Friburgo está muy abajo Vale Marguiú Con Ibrahimovic Con todo el espacio Con todo el tiempo del mundo Y se le van a caer Los huevos para tirar Marguiú Dejada para Raúl Moro Este con el MAP Que tiene alguien La tira al centro Bueno pues Se acaba la primera parte Vamos a empatar Al descanso Es surrealista Es completamente surrealista Que estamos en empatar Supongo que llega Algo en la segunda parte Que Marguiú El taconazo Para Izan en MAP Que marca el primero Ya era hora Que viene Ebrahimovic Que control de Ebrahimovic Que jugada de Ebrahimovic La que falló La primera parte Compensada con esto Que viene Camacho El control La volea al palo Ganamos Al Friburgo Y cerramos Un mes de enero Bastante Bastante Positivo Último día de mercado Y en principio No va a ocurrir nada A no ser que de repente Vengan a pagarme una clausula O vengan con una oferta Muy tocha por un jugador Todo se va a quedar así Lo que me está jodiendo Es que hay jugadores Libres interesantes Que no puedo firmar Porque tengo el equipo lleno Cueteo Si, si No, no Está lleno Está lleno Me jode muchísimo tío Me jode muchísimo Porque hay jugadores Muy interesantes Que podría fichar Y no estoy pudiendo hacerlo Ojo Porque hay oferta por papel A 6.400.000 Es otro que es titularísimo Es que no sé O me pagas 10 millones O O aquí no hay nada que hablar Y con Mark Yu Igual Están llegando varias ofertas Por todo A todos los clubes Les estoy pidiendo 10 millones Si yo no sé Si hay alguno que lo paga Pues Nos lo tendremos que pensar Pero No hay previsión de que salga Bueno Espérate que el Strasburg Si me paga 10 millones Por Mark Yu Mira Sinceramente No voy a aceptar esto De aquí al final de la temporada Mark Yu Va a seguir creciendo Y va a valer más de 10 millones Y ya está Es que no voy a aceptar una oferta A 4 horas a que acaba el mercado Y todavía estaba el jugador este Dani Gómez Que es el antero centro Que estaba como agente libre Pero han contactado con él Y probablemente lo han fichado Estaba sin equipo Eh Eh Donde lo tenemos Aquí Dani Gómez Ha fichado por el Hearts Eh Ha fichado por el Hearts Of Middothian De Escocia No No hay nada que hacer entonces Es que no hay nada que hacer No hay absolutamente nada que hacer Nada, nada, nada Es verdad que luego Lazetich Si no me equivoco Acababa con trato Lazetich Acaba con trato Carlos Fernández Acaba con trato Pero no, nada No voy a dejar salir a Mark Yu Por 10 millones Porque Probablemente De aquí al final de la temporada Y en el inicio de la siguiente Podría venderlo por 15 A lo mejor Y es de los pocos Que tiene buen potencial A buenas horas van a llegar ofertas Por jugadores que quiero vender Gil Moreira 100.000 de valor Vamos a ver cuánto puedo sacarle Estoy que negociarlo Ya, así Eh No voy a pedir mucho Voy a pedir 125 125 Y 125 Vale, no voy a pedir más No sé si va a dar tiempo Que esto se cierre ¿Cuánto tiempo queda? Dos horas Va muy al límite No va a dar tiempo No va a dar tiempo ¿Verdad que no? Ojalá sí No No ha dado tiempo Pues nada Se acabó el mercado Salidas Pues dentro del mercado Habido muy pocas salidas La verdad Hemos hecho el tema El chanchullo este De los porteros Y quitando eso Pues muy poquito más La verdad Letelier Que bueno Hemos confirmado que se irá libre La próxima temporada No he podido hacer nada Los que he recuperado de cesión Y los que ya habíamos vendido Antes se llegan al mercado Durante el mercado No he vendido a ningún jugador Y eso que Transferibles hay varios Pero no ha habido Pero no ha habido Ofertas Ha habido ofertas Por jugadores importantes No por los que quería vender ¿Me vas a contar algo Aquí importante? No ¿Verdad? No Nada Y lo de Gil Moreira Evidentemente es una oferta Que se rompe Porque no No hago tiempo De que se cierre Pues hasta aquí Hemos llegado Hasta aquí ha llegado Este episodio de hoy En el siguiente Ponemos la próxima ronda De la BSM Trophy Los cuartos de final Contra el Anderlecht Y bueno Varios partidos de liga Ya veis por aquí Lo que queda ¿No? En el mes de mayo Tenemos un partido Más 5 de aquí Son 6 Más otros 4 Son 10 Más 6 Un total de 16 partidos Que esperemos Que sean 17 Con el partido de seccionales Y 18 con la final De la BSM Trophy Nos vemos aquí Espero que os haya gustado Este episodio Si no sabéis que sea así Puedes dejar un like Y nos vemos Chicos La próxima Adiós